Gentili buscando el corte no puede, Triunfo Novik, gran jugador, malo el pase. Muy mal la entrega este hombre, siempre se equivoca a la hora de entregar la pelota. Ahora es Causio, atrasado, Tardelli, ahí lo tiene, devuelve al centro, hacia Zaccarelli. Iniciando Italia el fútbol desde el medio campo, Belugi a la izquierda para Maldera, Causio muy metido a la izquierda, Benetti, Benetti al centro, va a disparar, se trata de hacer la par y no puede, Graciani lo entendió, entró también Causio y no pasó nada. Ahora viene de atrás Chirea y viene el contraataque, el equipo balcánico. Triunfo Novik, cayó Maldera, quedó Susibic, entra de atrás y finalmente tuvo que salvar Benetti. Salta Bétega, Zaccarelli, Causio, se va Causio, sigue Causio, cortó muy bien de atrás Asiviadik, Suriak, el partido se animó. Custo Dic, Custo Dic, la deja en el centro del terreno para Triunfo Novik. Cambia a la derecha, no está Maldera, está Susibic y la pelota se va fuera. Saque lateral a la corte del equipo italiano, va a cobrar el propio Maldera, jugándola con su compañero de equipo, Cirea, ahora es Benetti. Benetti, a la derecha, provoca el pase, sale Susibic, justo Custo Dic, cortó Gentile. Saque lateral que lo van a cobrar los balcánicos. Un detalle muy importante, que el público está coreando el nombre de Paolo Rossi, para que entre en la delantera de Italia. Pienso que estoy de acuerdo con el público, porque Paolo Rossi fue lo más rápido que tiene el público italiano en estos momentos, aparte de ser su máximo notador en el campeonato. Causio. Zaccarelli, la toca de cabeza a Tunic, y va para el arquero Catalini. Sí, definitivamente quien salió fue en efecto Hatsiavich, lesionado. Eso fue a los 26 minutos, el único cambio, y en este partido los cambios son libres. Se puede hacer el número que deseen los entrenadores. Sale Jerky, Jerky se viene al centro, Triunfo Novik, Triunfo Novik, insiste, personalizan la jugada, insiste, continúa, continúa, se tragó toda la cancha, y se quedó con el balón fuera del terreno. Lamentable jugada, demasiado esfuerzo, y muy poca calidad, muy poca mentalidad futbolística. Vivo, directo, vía satélite, desde el Estadio Olímpico de Roma, Italia. Benevisión, que ya está en el Mundial de Fútbol, transmitiéndoles el partido entre las selecciones de Italia y Yugoslavia. Maldera, Zaccarelli, Benetti, la eleva, muy bien Benetti. Betega, tiene que atrasar, Zaccarelli, ahora es Gentile al ataque, muy bien Causio, Gentile, Tardelli, y se perdió el estético. Hace la pared con Graciani, dispara, dan un contrario a Tunic, y da las manos de Catalin. Completamente inoperante la delantera italiana hasta este momento. No ha hecho absolutamente nada en el partido de hoy. Si Barzop quería mostrar que podía el equipo tener alguna capacidad goleadora, hasta el momento los jugadores no le han respondido. Yo pienso que la inclusión de Rossi, un jugador que practica un fútbol muy parecido al suramericano, da pases cortos, se mueve, dribla, esquiva jugadores, podría ser una buena inyección en el equipo italiano en estos momentos. La pelota en poder de Atunic. Atunic la juega con Sassi Bic, este con Triunfono Bic. Se va Triunfono Bic al centro. Cambia el panorama, se entró muy mal y alejó Belugi. Belugi la jugó con Benetti. Ahora es Zaccarelli. Betega. Se va Betega, se le escapó el esférico y cortó muy bien Zuriak. Se va el ataque Zuriak. Custodic. Cambia a la izquierda violentamente y hay saque lateral a favor del equipo italiano. 35 minutos del primer tiempo. Yugoslavia cero, Italia cero. En el primer tiempo en Roma, Estadio Olímpico. Benedicione en el Mundial de Fútbol. Saque lateral. El público impaciente quiere ver ganar a Italia. Les interesa más ver ganar a Italia que en realidad al técnico Berzo ver a sus jugadores. Pareciera que es más importante el triunfo. Gran jugada ahora de Gentile. La pasó mal. Tardelli tardó. Y sale Trífono Vig. Que la juega con Zuriak. Cambia a la derecha. Viene Yelkic. Centra elevado. Salta de atrás. Zirea. Viene Belugi. La juega con Tardelli. Caucio. Caucio se la entregó a un contrario. Le hicieron falta. Vamos a esperar la decisión del juez. Porque ahí hemos visto algo raro. Ahí hay un balcánico tendido. Realmente le entraron duro los dos jugadores. Le hicieron una especie de sándwich. El hombre cayó. Y la falta es inevitable. Creo que es un tiro indirecto. Prácticamente sobre la raya de las 18 yardas. Ahí está Susik. Atunik. También está Kustudik. Y la defensa italiana. Que está preparando la barrera. Que es dirigida por Benetti. Benetti. Su veterano jugador. Que con Dino Zopp. Son los dos grandes veteranos. Cobra el disparo. Y atrapa. Muy bien colocado. Zopp. Peligroso el disparo que llevaba Chample. Y son los peores disparos. Porque engañan mucho. Y el hombre escogió el hueco de la barrera. Justamente por donde podría pasar la pelota. Y hacia el ángulo inferior derecho. Vean la repetición. Vean la repetición. Como al abrirse Tardelli. Dar en el suelo. La pelota tomó mayor violencia. Debido a la potencia del Chample. Ahora cambia la izquierda. Va a buscarla de atrás. Betega. Pero no la alcanza. Saque de meta. A favor del equipo. Balcánico. A decir verdad. Hasta este momento. Las posibilidades de gol. De un lado y otro. Están más o menos parejas. Aunque ligeramente. Los yugoslavos. Han tenido más oportunidad. En aquella jugada. Cuando el hombre. Tocó la pelota con la mano. Si la hubiera alcanzado. Plenamente. Con la cabeza. Comenzando el juego. Estuvieran fácilmente adelante. Los yugoslavos. El problema fundamental. Es que Italia. Tiene más que perder. Que Yugoslavia. Porque Yugoslavia no tiene nada que perder. Porque aún perdiendo. No pierde nada. Italia pierde. Y los aficionados protestan. La crítica también. Y Berzo. Se pone nervioso. Y los jugadores. Por consecuencia también. Y momentos antes de empezar el mundial. Lo que les interesa es tranquilidad. Y ganar la titularidad. Ahora la pelota la tiene por la derecha. Trifonovic. La deja para Zuriak. Voljak. Mete el pase profundo. Acusto y Dick. Cortó Belugi. Muy bien. Bétega. Tardelli la maneja en el mediocampo. La juega nuevamente con Zaccarelli. Benetti. Graziani. Graziani continúa. Jugador torpe. Tosco. Muy escasa técnica. Zaccarelli. Y la pierde Zaccarelli. El rechace viene nuevamente para el equipo Amaldera. Tal como dice Lázaro. La delantera en conjunto del equipo italiano no tiene clase. No tiene ese toque clásico de balón que pudieran tener los brasileños. Incluso los mismos argentinos. De jugar la pelota de cerca. De pasarla. De buscar abrir el hueco de la defensa. De una defensa muy solvente. Como la estamos viendo la defensa yugoslava. A lo largo de este primer tiempo. Ha sido completamente impenetrable para el equipo italiano. Por la sencilla razón de que los atacantes italianos no juegan la pelota. No la tejen. No la abordan cerca de las 18 yardas. Y de tal manera no pueden abrir la vía para entrar al gol. Saque lateral. Saque lateral a favor del equipo balcánico. Lo va a cobrar el marcador izquierdo. Goljack. Atunic. Trifonovic. Enfrente tiene a... Tardelli. El árbitro sentencia. Falta a favor del equipo italiano. 40 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Yugoslavia-Italia. Lázaro. Ahí un jugador lesionado. Efectivamente la entrada de Graziani no fue una entrada muy cariñosa que se diga. Fue una entrada de pocos amigos. Y el jugador balcánico quedó tendido en el suelo. Y está naturalmente quejándose en una forma que ustedes lo están observando. De las molestias causadas por el golpe recibido. Por lo menos tarjeta amarilla recibe. Ese Graziani ha entrado ya tres veces en la misma forma. Obsérvenlo ustedes que entran con todo. Es un jugador ordinario tal como les decía Lázaro. Bueno, la pelota ahora la tiene atrás Raskovic. Busca a su compañero de equipo pero prefiere venirse hacia la izquierda. Cambió de pensamiento. Y tocó para Zuriak. Zuriak. Zuriak es el que organiza el equipo en el mediocampo. Kustodik. Muy bien. Dominando bien ahora el mediocampo los balcánicos. No tienen prisa. La prisa es de Italia. Maldera. Tardelli. Yelkic. La va a buscar de atrás. Sirea. Sirea pasó muy bien. Bétega. Benetti. Benetti a Bétega. Bétega con ella nuevamente. Meta a Graziani. Gordó muy bien a Tunic. Sale Zuriak. Y se inicia el contraataque balcánico. Zuriak a la derecha. Susubic. Y la pelota a las manos de Zoff. Cuando se había caído ya Kustodik. El puntero derecho yugoslavo ha sido menos que inoperante en el partido de esta tarde. Esta es una de las dos veces que ha intentado un avance por ese sector. O que ha tocado la pelota y ha centrado más o menos en forma aceptable. El hombre se ha sacrificado más bien. Puede ser una táctica del entrenador yugoslavo. Retrasándose a la media cancha. Pero muy pocas veces se le ve por la punta derecha. Trifunovic con el esférico. Trifunovic congela. Atrasa. Ahora es Zucrok. Atunitoca en corto. Para su compañero de equipo Raskovic. Enfrente tiene a Tardelli. También tiene a Zacarelli. La pierde Zuriak. La recupera. Entra de atrás Belugi. Lo viene a ayudar Sirea. Ahora es Benetti. Gentile. Zirea. Muy bien Zirea. Bettega la pierde. La hacen falta. Vamos a esperar a ver si el árbitro la sentenció. El árbitro dice que no. Zuriak. Benetti. Ahora se la hicieron a Zuriak y tampoco sentenció. Ley de la compensación. Benetti. Graziani. Se mete a Tunic. Y ahora sí el árbitro sentenció. Vamos a esperar. Falta a favor del equipo italiano. Parece que cargó a Graziani. Que saliendo le dio un codazo. Y el árbitro estaba encima de la jugada. Y naturalmente pitó la falta. Falta a favor del equipo italiano. Muy importante. Bettega y lo tienen en primer plano. Formidable puntero izquierdo de la Juventus de Turín. Causio también con el esférico. Cuando se dispone a cobrar al parecer es Causio. A su lado está Benetti. Cualquiera de ellos puede cobrar. El árbitro no indicó todavía. Vamos a esperar si. Indica con el brazo. Si es directo el disparo o indirecto. Está contando los pasos de la barrera. No ha sentenciado el disparo si directo o indirecto. Benetti en la espalda de la barrera. Viene Bettega. Aleja a Zuriak. Salta Raskovic. Y la pelota para Maldera. La toca a Benetti. Belugi. Cambia violentamente a la derecha. Gentile. Gentile la maneja. Congela. Se la quita en el árbitro. Dice que sigan las acciones. Benetti. No hace caso. Bettega. Bettega continúa. Continúa pero sin balón. Porque se excedió en la personalización de la jugada. Y no puede ser papayito así. Ahora la pelota la tiene Jelkic. La pierde también. Cuando el partido está llegando a la finalización de la primera parte. Y el marcador continúa igual. Italia cero. Yugoslavia cero. Partido disputado en el estadio que se está disputando en el estadio olímpico de Roma. Transmitido directamente vía satélite por Benevisión que ya está en el mundial de fútbol. El área de las 18 yardas del conjunto yugoslavo ha sido algo como tabú para la delantera del equipo italiano. Ni cobrando los tiros libres han podido entrar ahí. Como ustedes vieron el tiro libre anterior rebotó en la barrera. Realmente, por lo menos en estos 45 minutos, ha sido nula, inoperante la delantera italiana. Sirea. Se fue Sirea. Lo desplazó el marcador derecho Jelkic del conjunto balcánico. Y el hábito se intenció oportunamente. Está muy encima de la jugada. Va a cobrar la falta el propio Sirea. Se inicia el avance. Italia buscando el gol. Se viene Benetti. Y el árbitro, en este preciso instante, acaba de señalar la finalización de la primera parte del juego entre Italia y Yugoslavia. La selección italiana tiene nueve jugadores suplentes. Y según los críticos, se espera que los nueve entren en acción en el transcurso del segundo tiempo. Va a reanudarse ya el partido en la segunda parte. Y Felo Jiménez con ustedes. Bien, amigos. Comenzó el segundo tiempo. Moviendo la pelota, el equipo de Yugoslavia, que juega con uniforme blanco. Y ataca de izquierda a derecha en la pantalla de sus televisores. Italia, como de costumbre, con su clásico uniforme que llevará a la contienda en Buenos Aires. Camiseta azul, pantalón blanco, medias azules. Mueve la pelota a Zaccarelli en la centro del campo. Media vuelta y busca a Tardelli. Pase profundo dentro del área. Sale el guardameta, pero ya el árbitro había sentenciado posición prohibida de Graziani. Graziani es el hombre que es efectivo dentro del área cuando le sirven buenos pases. Para más nada serviría efectivamente Graziani. Es un buen rematador a puerto. Es un hombre oportunista más que todo. Siempre se coloca dentro del área esperando el pase oportuno. Lo diríamos en lenguaje criollo que es un cazaguire. Pase profundo también de los yugoslavos. Corta bien el jugador Belugi. Sin embargo, el juez de línea está haciendo una señal allí. Ella es Chirea, el que cortaba la jugada. Y el juez de línea sentenció e hizo señal para que cobraran falta del atacante yugoslavo. Cero a cero cuando comienza el segundo tiempo. El capitán Sof con la pelota rebotándola dentro del área. Y el saque por elevación. Se juega en la mitad del campo. Benetti. Causio por el centro. Tira a la bola en el cuerpo de un contrario. Sale por el lado derecho. Allí la tomó Boljak. Y no tuvo problema para entregarla al guardameta Katalinic. No han aprovechado las puntas, la delantera italiana, para abrir la defensa. Nunca. Se han tratado de meter más por el centro del campo. Y hay que tomar en cuenta que la defensa balcánica ha sido un bloque sólido. Con cuatro hombres en línea. No marcan hombre a hombre. Pero sí establecen una especie de línea Maginot. Jugada peligrosa. El árbitro corta el juego. En el primer tiempo mostró más pique el conjunto, la selección yugoslava. El cambio de dirección ha desconcertado a los oponentes. Allí fueron más efectivos los bancarios. Sigue el juego. Ahora se han cambiado Jelovic y Ratkovic. Ratkovic está por el lado derecho. Jelovic se pasó a la punta izquierda para marcar a Causio. Tiro bombeado al lado izquierdo. No pudo meterse Susik. Interviene en su ayuda Kuklov. Rechazo italiano. Causio va por el lado derecho, perseguido por Ratkovic. Sigue Causio. Viene al centro para Zaccarelli. No alcanza Zaccarelli y rechaza Jatuni. Sin duda que está haciendo falta Antognoni en la selección italiana. No hay distribución, no hay cerebro de equipo. Y esto influye notablemente porque no se le saca provecho a los delanteros. No hay distribución efectiva para abrir rechas en la sólida defensa balcánica. Bien amigos, va a continuar el partido cuando se prepara Italia para cobrar un tiro directo. Allí lo hacen tratando de hacer una jugada de laboratorio. Entra la testa de Jatunic desviando al costado izquierdo. Va sacando ahora poco a poco Yugoslavia. Zuriak es el que la lleva, se la quitaron. Pero ahora la entrega del italiano fue mala. Recupera Yugoslavia y va en contraataque rápido. Trifunovic al lado izquierdo. Zuzic se entra, jugada peligrosa, sale Sov, resuelve el peligro. Zaccarelli recibe de las manos del guardameta Sov. Mala entrega, quita Yugoslavia. Van a tirar de afuera, efectivamente, ahí va. Salta Sov y bota a córner de puñetazo. Jugada peligrosísima porque el tiro llevaba dinamita. En efecto, el tiro de Zavich, el extremo, le quitó un poquito de pintura al travesaño. No llegó a tocarla el guardameta, vino Sov. Y era prueba de ello que está sacando de meta. O sea que no llegó a tocarla. La primera impresión que me dio era que la había tocado. Pero fue que la amió el travesaño y siguió como un bólido la pelota. Un poquito más baja y tuviéramos el partido Yugoslavia 1. 1, Italia 0. Marcador en blanco todavía. 5 minutos de la segunda parte. Jugándola muy bien, la defensa italiana. Y va sacando hasta la línea media. Benetti. A Valdera. Cae a suelo el Yugoslavo. Entreviene allí un compañero suyo, pero pierde la pelota con Valdera. Buen pase. Va a tirar, lo hace, pero le salió de frente. Y Katalinich no tuvo problema para quedarse con la pelota. Buena oportunidad, pero salió de frente. Sí, y fungió como de puntero improvisado Valdera para entregar ataque a Yugoslavia. Maldera prácticamente hizo el trabajo que debían hacer el extremo italiano, que no ha estado en esa posición. Betega más bien se ha recostado más hacia el centro que en la banda. Y en este caso Maldera le hizo un servicio que por poco crea la mayor oportunidad de gol. Aunque el guarda meta, Katalinich, muy colocado, controló la acción. Bien, amigos, se va a cobrar un saque de banda en el lado izquierdo. Pero ahora el referee ordena otra cosa. O sea que hubo falta en la entrada de Gentil. Cobran tiro directo a favor del equipo Yugoslavo. Le salió rastrero directo a la puerta. Se arrodilló Soft y detuvo con seguridad. 0 a 0 el partido cuando estamos en los inicios del segundo tiempo. El primer cuarto de hora de la segunda parte. Muy bien la jugada de Toma y Dame. Tardelli ahora. Tira. Elviren ustedes lo que hizo. Un patadón. La montó en la tribuna. Tardelli ha estado en una tarde muy mala para él. Precisamente en víspera de este encuentro, el técnico Berzot dijo que su hombre clave es Tardelli. Por la forma como puede recostar el juego hacia los lados, para tratar de descolocar a la defensa. Pero Tardelli no ha hecho nada de lo que anunció el técnico. Y ahora mismo, cuando tenía buenas posibilidades de tirar al arco, lo que hizo fue tirar un patadón a la grada. En cambio, muy bien han estado en lo que va de juego Belugi y Shirea. Shirea prácticamente en todas partes del terreno. Ha sido un hombre comodín en la selección italiana. Bien amigos, sigue el juego. Controla la pelota el equipo de Yugoslavia, pero el árbitro corta el juego. Señalando infracción de Surya. Italia pasando bien la pelota, no hay duda. Es un equipo de mucha técnica. Será uno de los principales protagonistas del campeonato mundial. A pesar de que el grupo donde se encuentra es uno de los más peligrosos. Uno de los donde la lucha será más reñida. Con Hungría, Francia y Argentina. Precisamente a Italia le toca debutar contra Francia. A quien todos señalan desde ya como la gran revelación de este campeonato. Tal como fue Holanda en el de hace cuatro años en Alemania. Muy controlado han tenido a Kustodich. El máximo goleador yugoslavo con 16 goles en el campeonato. Y a esta labor le ha tocado sobre todo a Belugi y a Maldera. Que han estado encima de él. Se cobra una falta. O mejor dicho, un saque de banda allá en campo italiano. Lo hizo Gentil poniendo la pelota en los pies de Belugi. Tiro hacia el lado derecho. Rechazo por parte del defensa Jelovic. Quita Italia otra vez en su propio campo. Muy asentada la defensa. Bien plantada la línea media. Sirviendo de magnífico enlace. A Italia en realidad lo que le ha hecho falta es a Antonio en este partido. Me refiero a Antonioni. Que no juega por estar lesionado. Todavía el técnico tiene esperanza de que se recupere y lo pueda llevar a Buenos Aires. Yugoslavia con la pelota. Ataca por el lado izquierdo. Prefiere venir al centro ahora. Ahora dieron atrás nuevamente para Voljak. Que entró a jugar en el primer tiempo. Tiro sobre el área. Domina la defensa italiana y ahí está el rechazo hasta mitad del campo. Muy bien. Trifunovic por Yugoslavia. Muy bien. Veneti no pudo alcanzar esta vez. Recupera el equipo de Italia por Chirea. Vestegar anda ahora por el centro. Tardelli. Saccarelli. Pase profundo para Graziani. No pudo hacer nada. Lo controló bien el defensa Hatunic. Y lo despojó. Tratan de salvar una pelota allí ahora a los Yugoslavos por intermedio de Rakovic. Pero el árbitro señala que la pelota había salido. El sábado 20 a las 11 de la mañana. Fútbol. Austria contra Holanda. Vivo directo vía satélite desde Viena, Austria por Benevisión. Centro italiano. La pelota sobra a los dos atacantes. Que se confundieron con Jelovic. Llega cerca del banderín de Kornel. Allá Tardelli la está moviendo. En dirección de Causio. Hizo una jugada de Taquito. Pero como espía. Porque no había ningún compañero cerca. Se la entregó a los dos contrarios que lo estaban marcando. Avanzó otra vez Italia por el lado derecho. Está presionando en busca del gol que inaugure el marcador. Sin embargo todavía no lo consigue. Vean cómo marca Yugoslavia. Ahí tienen el tiro a media vuelta. Se arroja el guardameta. Se le escapa momentáneamente la pelota. Luego la tapa con el cuerpo. Cuando entraba Garaciani. Con intenciones de llevarla hasta la red. Bien. Hemos estado viendo el dominio todavía territorial. Por parte de la selección italiana. Pero no logra coordinar bien sus jugadas. Para motivar la acción de gol. Para propiciar el gol. Y los Yugoslavos en ese sentido. Defensivos sobre todo. Son grandes jugadores. Tienen gran sentido de anticipación. Y destruye cualquier intentona italiana. Vamos a cumplir el primer cuarto de hora de la segunda parte. El marcador se mantiene cero a cero entre Italia y Yugoslavia. Pero el semblante de Italia en esta segunda parte es muy diferente al del primer tiempo. Vean ustedes cómo ha estado dominando desde que se inició la complementaria. Y está presionando en busca del gol. Sin embargo Yugoslavia está plantada. Muy bien plantada en la defensa. Siempre marcando por zona. Ataca a Italia. Entra bien la defensa. Ya lo vieron ustedes. Quitó. Y en lugar de provocar el córner. La pelota se le dio por el lateral. Manos arriba el jugador italiano para producir el saque de banda. Ahí lo hace. Desde atrás viene pero no puede rematar. Saccarelli. Tardelli. A la derecha. Caucio. Produciendo el centro. Y ahora sí. Atenasó muy bien Katalinich. Italia buscando el gol que abra el marcador. Pelotazo. Contra el cuerpo de Valdera. Bola fuera. 12 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. Yugoslavia. Italia. Desde el Olímpico de Roma por Benevisión. Vivo directo vía satélite. Pase para Susik. Tripunovic. Dentro del área oportunamente sale Belugi. Y produce el rechazo que completa de cabeza Maldera. Atrás. Toma otra vez Yugoslavia. Vean esa acción. Foul evidente del árbitro. Correctamente corta el juego. Hicieron foul al jugador Tripunovic. Cuando trataba de meterse. Vamos a ver qué pasa con este tiro directo. Que será bombeado sobre el arco. Con toda seguridad. Ahí lo tienen ustedes. Dentro del área. Trata de rematar. Cayó al suelo. El puntero Susik. Ni siquiera alcanzó la bola. Y en la recupera es su compañero Jelovic. Pero se la sacan de los pies. Lo que sí debemos apreciar es la falta de cohesión. Los pases mal entregados. Eso es lo importante en este tipo de partidos. Porque honestamente nadie se va a creer que este va a ser el Italia que va a estar en el Mundial. Ni tampoco vamos a creer que el Francia que ganó 2 a 1 Irán va a ser Francia que va a estar en el Grupo 1. Aquí viene el segundo cambio del equipo balcánico. Se está preparando allí al margen de la cancha el jugador con el número 14. Vamos a ver si la televisión italiana anuncia el nombre, como en otros partidos acostumbraba a hacerlo. Hoy no dijeron el nombre del árbitro. Ni tampoco el del jugador control. El árbitro es el señor Dubac. Bueno, Franco recibió un telegrama en el intermedio cuando le anunciaban el nombre. Yo me refería que no lo han puesto en la pantalla. Avanzando lentamente el equipo italiano por el lado izquierdo. Cambia ahora para el centro. Ordenando su avance. Vamos a ver cómo se desplaza en esta oportunidad la delantera. Benetti. El veterano. Vettica anda siempre por el centro a pesar de que lleva en su puesto el de puntero izquierdo. Y ahora Causio. Perdió los... Perdió los... Perdió los... Perdió los... Perdió los... Perdió los...